Chicos, literalmente vencí. Literal en... 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Se va a actualizar. Se llamamos la recompensa. ¿Qué nos sale? ¡Marquinhos! ¡Vamos! ¡Oh, my God! Necesitamos la recompensa. Reclamamos al Peter Cascos. Ya hay que ver. Vamos, vamos, vamos. Y ahora sí, chicos. Lo que importa, por favor. Messi, Mbappé, De Bruyne o Haaland. Vamos, vamos, vamos. Por favor. Por favor. Por favor. Inglaterra, no. ¡Sí, vamos! ¡Bellingham! ¡Bellingham! ¡Sí! Adiós, chicos. Este fue el... ¡Buah! Miren qué hermoso. Bueno, sí, chicos. Esto fue el... El pez abriendo. El otot 115. Con el Peter Cascos. Ah, claro, y luego es el 116 que van a ser dos poderes, como lo dice aquí. Descarguen ese Film Mobile si no lo tienen. ¡Adiós!